Música Casi, casi nada me resulta un pasaje Todo me merece y sueño Y se atopla en mi escala Y así subo Y alquilo la buena de la vida Música Casi, casi nada me resulta un pasaje 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 con los teclados en el cuñón María García ya saben como viene vamos, dos manos arriba y esa vida le meten a otro fuerte aplauso para acá y los demás Tengo de todo para creer y creer puedo creer y muchas veces me encuentro solitario llorando en el umbral de la vida un aplauso en la noche me va a llevar en batería nunca acción después de sacar una buena vez ¡Vamos! 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 ¡Vamos!